Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¡Feliz miércoles! Un clásico. Tranquilo, nuevo, ¿eh? Esto es lo nuevo. Es lo último que ha salido esta semana. Miguel Conejito Alejandro, no, no eres. Nueva lista de reproducción de Spotify. Ahí lo pueden buscar. Tremendo. Sí, nos han invitado a hacer el video de lanzamiento. Claro. Che, lo veía. No, es un clásico, es un clásico. Olvidate. Se habrán enamorado con ese tema. Habrán bailado pegaditos, haciéndoselo... Pegaditos. Tipo lambada, ¿viste? ¿Te acordás de la lambada? No, eso ya son palabras mayores. Eso ya es palabras mayores. Mirá si Karina Palacios habrá bailado la lambada. Ah, ahí. ¡Ah! Le toqué el corazoncito. Es precursora de la lambada y del perreo San Juanino. Claro, llorando se fue. ¡Qué grande! No, llorando quedaban, dice la Cari. Olvidate. Y, olvidate. Che, felicitaciones a Karina Palacios que hoy empezó a moverse de vuelta. Hoy sí. Ya salió del estado de babosa cuadripléjica. Y arrancó ya... Está mejorcita. Al movimiento. Se la ve mejor. Se te ve mejor. Se la ve mejor. Ahí está, mirála, mirála, mirála. Las otras vueltas, viste, que reclamaba Karina Palacios. Mirá. Reclamaba de que la aplicación de las Barbies no la tomaba. Ajá. Pero vos sos la Barbie Charita. Es la Barbie Charita la que está despatallada. Claro. Es la Barbie, vamos a hacerle elumorada a Karis. Es la Barbie con inflador. Estuve bien. Listo, bueno. Estuve bien. Hoy les cuento que es el día... Hoy es el día del ron. ¡Del home ron! No, del ron, 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 la bebida. Ajá. ¿Qué es la bebida? Un cuba libre para arrancar la mañana. Vendría bien, vendría bien. ¿Vendría bien? ¿Un mojito? ¿Un mojito? Un mojito. Un mojito. Me gusta, che, me gusta. ¿Vos sos el rico? Sí, sí. Del ron. Del ron dorado, añejo, en barrica, todo hielito, sin nada más. En barrica. En barrica, chico. Le tomamos el ron. Está buenísimo. Como para arrancar la mañana. Olvidate, qué barragación, como diría lo... En el mate, ¿viste? Hay gente que le echa al mate bebida tucu, tucu, tucu. ¿De verdad? Sí. Bueno, sí, yo tengo un amigo dardo. Yo creo que los camarógrafos acá le echan al... Un saludo enorme. ¿Sabes lo que le mete? Le mete un licor que hace de propóleo. ¿De propóleo al mate? De propóleo al mate. Sí, buenísimo. No se te... No te agarra un bicho, pero no hay forma de te agarra un bicho con eso. Olvidate, estás inmunizado. Acaba de llegar al piso y bienvenida a Sol Rojas, que viene a las correteadas. Hola, Catita, ¿cómo dice que le va a roja? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos? Hoy en vez de una cata soy como Espíritu González. Bien, bueno, muy bien. Esperando la llegada de Bordón. De Jonathan. ¿De los Borgones? ¿Dónde estás? Que aparezca, devuélvanlo. ¿De los Borgones? Si lo vieron... ¿Los Borgones vienen? ¿A Jonathan? ¿Johnny? Para mí se está vengando. Sí. Sí. Los Vengadores. Se está vengando de que el lunes estuve enfermo. De todas las vacaciones que te tomaste, lo dejaste a él. Y la que no sabe. Y la... Ajá. La que le espera. Les quiero contar algo, mirá. Les quiero contar algo que es muy importante, porque está el WhatsApp en pantalla. Sí. 12-4454-0219. ¿Para qué sirve? Tenemos un montón de cosas porque estamos en este mes de las infancias. El viernes prepárense. Porque el viernes... Gran, 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 gran especial. La explotamos toda, te digo. No estamos hablando de la cari. Vamos a estar... Estamos hablando de la cari. De el... El pibe más viral de la televisión mundial. Ale. Ale López. Ale López. Te viene con los fantasmas. Dios mío. Fantasmas de fantasmas, fantasmas. Ahora es internacional. Tiene él y su nuevo espíritu. El Lucho. Germán Cortés. Juan. Vamos a hacer un especial hermoso en la mañana para disfrutar con ustedes. Ya van a ver la promo seguramente. De 9 a 13. En realidad lo que vamos a hacer es sacar al niño interno. Exactamente. Vamos a hacer juegos, todo. A disfrutar. Así que... Y muchos, muchos, muchos sorteos. Prepárense porque van a haber consignas y van a haber un montón de premios. Entonces necesitamos que estén preparaditos y los esperamos por aquí, por el canal. Ya les vamos a participar. En el canal. Sí, en la portita. Si querés que te diga algo, todos los chicos que se acerquen por el canal van a poder participar del especial en vivo. Y entre todos ellos vamos a sortear una bicicleta. ¡Oh! ¡Qué tal! Me encantó, eh. Así que vengan, que vengan el viernes a participar. Lleva las dos ruedas. Una bicicleta. Una bicicleta. Ya después el tema de ruedas y demás, bueno. Lleva cadenas, ruedas, ya vamos a ver. Ya Cari se ocupó de que vengan infladas. Bicicleta para armar. La rueda. Listo, bicicleta para armar. Cari, ¿vienen infladas las bicis? Totalmente. Totalmente infladas. Bueno, rápido. 2, 6, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 10, 9. Tenemos, mirá, para ir a ver a nuestros amigos de la gran gala del ballet con las estrellas del Teatro Colón, una entradita. Vamos, dile un poquito, vamos a ver ahí. Tenemos a esos amigos y aparte, te cuento. Aparte, ¿hay más? Aparte, mirá. ¡No! Televisión en vivo, real. Mirá lo que sale de acá. ¿Más entrada? Sí, pero esta te volvés loco. Lo tuvimos... Más loco. Lo tuvimos con nosotros al señor Nito Mestre. En entrevista tenemos dos entradas para poder ir a ver al señor Nito Mestre. Sí, y disfrutar de, bueno, de estos 50 años con la música. Ajá, dos, dos, dos. No, estás bueno y te digo... Iluminadísimo. No, tenemos dos entradas del Teatro, para ver a las estrellas del Teatro Colón en el Teatro Sarmiento y dos entradas para el Juan Victoria, para el auditorio, para verlo... Ajá. Para verlo a Nito Mestre. Sí, 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 19. Ahí están participando. Tenemos videíto direct. ¿Qué? No me... Ahí está. Ballet. Las estrellas del Teatro Colón. Las figuras más importantes del Teatro Colón. Artistas internacionales del Ballet Milano. Gira internacional, por única vez en San Juan. Un espectáculo único en el mundo. Este sábado, 19 de agosto, 21.30, en el Teatro Sarmiento. El ballet que va a hacer historia llega a San Juan. Entradas anticipadas. Farmacia Echegaray. Hoffman. Boletería del Teatro. Entrada web. Y las librerías de San Juan. Vamos, vamos, Fernan, vamos, Fernan, vamos. Vamos. Ahí estamos. Listo. Tenemos que seguir practicando. Yo creo que sí. Yo creo que nos van a recibir. Bueno, vamos, entonces, que participen, participen. Se agitaste. Dos saltitos y dos agitados. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Una entradita para la gran gala y dos entradas para verlo a Nito Mestre. Germán, ¿vos estás listo ya? No. ¿No? No. ¿Qué te pasó? Porque hay gente que sabés que con esto de que se disparan los precios dicen, no te preocupes. ¿Vos podés creer? ¿Quién dijo eso? Nuestros amigos de G&G. Ah, claro. Ellos dicen, no se preocupen por la suba de precios. ¿Por qué? Porque esta semana en G&G mejoramos los precios. ¡Buenísimo! Que los aumentos no te asusten. Tenemos sanitarios, campanas de cocina, ¿sí? Cocinas industriales, griferías y mucho más. También todo en materiales para la construcción, agua, gas, cloacas y electricidad. Vení a G&G por calle Benavides al 3347 Oeste o escribinos al 264-4167-990 o también podés llamar al fijo al 426-2106. G&G materiales siempre al lado de Cultura Inquieta y dicen que no nos asustemos porque ellos tienen los mejores precios. Así que bien espectacular. ¿Te cuento algo? Sí. ¿Nadie quiere vender? Nadie quiere. ¿Vos estás construyendo? ¿Te pararon? ¿Que los presupuestos? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Vas a ver a los amigos de G&G y ahí tenés todo. Con los mejores precios y las mejores formas de pago los tenés que ir a visitar a nuestros amigos de G&G materiales. G&G materiales. Decirle que vas de parte nuestra. ¿Te van a cobrar más caro si vas de parte nuestra? No, no, no. Alguna tensión te van a hacer. Obvio que sí. Por lo menos te van a subir el... Te van a subir las bolsas de Portland al auto. Nunca se te rompió una bolsa de Portland en el baúl del auto. A mí me pasó. Sí, es tremendo. Sí. Es tremendo. Estás tosiendo... Estás tosiendo Portland una semana. Claro, imagínate. No le vayas a meter agüita porque te queda así, viste, la naricita como si fuera un boco. Dios mío, bueno, arranquemos con el programa. ¿Arrancamos? Ahora vamos a arrancar con cultura inquieta de esta manera. Vamos.